Música Me da mucho gusto saludarle en este Orgullo Nicolaita, el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a nombre de mis compañeros, bienvenidos. Iniciamos con la información. El Aula Mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo fue sede para la inauguración del diplomado InTrust Global en conjunto con la Universidad de Harvard. Con la finalidad de profesionalizar a académicos e investigadores de universidades públicas, dio inicio el programa de liderazgo aplicado en energías renovables y eficiencia energética, cuya sede en la zona centro y occidente del país, es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se trata de un programa impartido por personal del Centro de Salud y Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, así como por especialistas internacionales, coordinados por InTrust Global Investments, que instruirá a los profesores en el desarrollo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. El rector Nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz, agradeció la distinción y la confianza puestas en la Universidad Michoacana por la Secretaría de Energía, por InTrust Global Investments y por la Universidad de Harvard, a cuyo representante les afirmó que responderán con resultados y liderazgo. Para hacer algo, la capacidad la tenemos, la formación la tenemos, nos hace falta ciertamente creérnosla que somos líderes, y en este diplomado, que entre una de sus partes fuertes tiene que ver con el liderazgo, pues esperemos que despierte a lo que todavía pudiéramos tener por ahí dormidos. Por su parte, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, externó que el programa, además de enlazar una de las mejores universidades de Estados Unidos con una de las mejores de nuestro país, tiene una inusual sensibilidad social y visión de futuro al conectar las innovaciones de alto nivel. La Secretaría de Energía ha cambiado radicalmente su visión con proyectos como estos, no se trata de que la reforma energética sea solamente una reforma macro, en donde México pueda producir más energía para elevar sus números en economía, sino se trata de que los efectos de la reforma tengan un impacto en la población. Carlos Ortiz Gómez, director general de Información y Estudios Energéticos de la Secretaría de Energía, dijo que el programa se enmarca dentro de la reforma energética, dando realce a la formación de recursos humanos para la generación de proyectos de alto impacto en beneficio de los más necesitados. La Facultad de Enfermería se encuentra en proceso de reacreditación, actualmente se encuentra trabajando en las recomendaciones, ya que el organismo acreditador lo está formulando de manera muy minuciosa. El secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, David Rueda López, comentó que se siente confiado para la obtención de recursos ante la Federación para la Facultad de Enfermería, y explicó que el organismo acreditador emitió 50 recomendaciones, lo cual dijo es positivo, ya que indica que el programa de licenciatura en enfermería se evalúa en forma minuciosa. Hace apenas un par de semanas se tuvo la visita de seguimiento de esta acreditación, en la cual vinieron un par de evaluadores del COMACE, que es el Consejo para la Acreditación de Enfermería, y dieron seguimiento a las observaciones del programa. El programa tiene 50 observaciones, lo cual nos dice que es un programa que está siendo evaluado de manera muy minuciosa en muchos aspectos, y nos están diciendo en estos 50 indicadores tú debes de tener un seguimiento y debes de mostrar un avance en los siguientes años para que puedas reacreditarte. A la fecha se han certificado al 50% de los profesores de la facultad con perfil PROMEP, lo cual involucra que el docente es reconocido por la Secretaría de Educación Pública como un profesor universitario de tiempo completo, lo cual habla de la gran calidad académica con la que cuentan los profesores de la Casa de Hidalgo. Por su parte, también la Facultad de Biología recibió por dos días la última visita del Comité para la Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, la cual busca justamente la reacreditación. Damos seguridad a los padres de familia al presentar una facultad acreditada, así lo explica el doctor Eduardo Zarza Mesa, uno de los acreditadores quienes vienen a dar su certificación y nos explica tanto algunos de los aspectos a considerar como los beneficios de que una facultad sea certificada. Una ventaja es el prestigio que adquiere la escuela como una escuela de calidad, a nivel no tan solo nacional sino internacional. Nosotros estamos haciendo ya en una tercera reacreditación, ya la hacemos a nivel internacional, no nacional. La otra es el que no es lo mismo pedir fondos a la Secretaría de Educación Pública estando acreditado que no estando acreditado. Es una gran ventaja el estar acreditado. La Universidad Michoacana es solvente y se encuentra entre las 10 principales que ofrecen una certificación de calidad. Esta certificación es por cinco años y el mejor testimonio de los logros lo dan los alumnos egresados, a quienes se les abre el panorama del mundo laboral por haber cursado una facultad con certificación. Por su parte, el doctor Carlos Tena, director de la Facultad de Biología, nos habla de los apoyos que obtiene la universidad por el hecho de certificarse. Nosotros tuvimos la fortuna que en el primer intento de acreditación se dio la acreditación. Se hacen una serie de observaciones importantes acerca de la mejora que se deben hacer en algunos aspectos tanto de los servicios que ofrecemos en nuestro programa como de infraestructura, de organización, de gestión de recursos. Yo creo que un primer valor muy importante de estos procesos es que nos permite que de manera externa y de manera objetiva tengamos estas evaluaciones y que nos indiquen en qué aspectos debemos mejorar. El rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, realizó la entrega de dos primeras ministraciones a estudiantes Nicolaitas que resultaron beneficiadas con la convocatoria Apoyo a Madres Mexicanas, Jefas de Familia para Fortalecer Su Desarrollo Profesional en este año. Se llevó a cabo la entrega del programa Apoyo a Madres Mexicanas, Jefas de Familia para Fortalecer Su Desarrollo Profesional 2014. Se trata de un beneficio que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a las madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cruzando sus estudios profesionales en instituciones de educación superior públicas, y el cual les facilita la obtención de sus créditos académicos y su independencia económica. Para la Casa de Hidalgo, el monto fue de casi cinco millones de pesos que serán distribuidos entre las 81 estudiantes Nicolaitas que resultaron beneficiadas. El rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, celebró que con apoyos como este, se acelera el reconocimiento de equidad e igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y reconoció el ejemplo que las estudiantes dan no solo a sus hijos, sino a la comunidad universitaria en general. Es momento de hacer una pausa, regresamos en este Orgullo Nicolaita. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas, y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx En rueda de prensa, el titular de la Coordinación de la Investigación Científica dio a conocer los pormenores del XX Congreso Nacional de la Divulgación de la Ciencia. Crear un espacio de intercambio de experiencias, resultados prácticos y propuestas respecto a los retos de la divulgación y la comunicación de la ciencia y la técnica en México, como un elemento importante para construir una sociedad basada en el conocimiento, se llevará a cabo el XX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia. El coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, explicó que la ciencia ocupa un papel muy importante para el desarrollo y este tipo de eventos fortalece el quehacer científico. Es muy importante que en nuestro estado se lleven a cabo eventos como este que promuevan el pensamiento crítico en la gente, que les permita a la gente desarrollar un mayor gusto por el conocimiento científico, pero sobre todo que vean de qué manera tan inmediata infiere este conocimiento en su persona, es decir, que lo tomen, digamos, desde un punto de vista egoísta, de cómo a través del conocimiento científico pueden mejorar muchos aspectos personales de su vida. A través de mesas redondas, conferencias magistrales, talleres de capacitación especializados, grupos de discusión y presentación de proyectos, el Congreso se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre próximo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia y en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana. Dentro de la red de fonotecas virtuales está ya la fonoteca para Morelia, Michoacán y se ubica en el Centro Cultural Universitario. La primera fonoteca para el estado está para la Universidad Michoacana. Estos son los detalles. El Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana contará con una fonoteca, la cual será la primera en Michoacán. Será por un acuerdo con Conaculta que se formalizará mediante un convenio la semana entrante la apertura de este centro sonoro. La directora del Centro Cultural, Yareri Sánchez Magaña, reveló por su parte que con la apertura de esta sala, la universidad refrenda su compromiso con la cultura michoacana. Si nos llena de mucha emoción es la creación de la fonoteca. Venimos de la fonoteca nacional y estamos en la red de fonotecas virtuales. Esto es emocionante porque es la primera fonoteca que hay en el estado. Se van a abrir indudablemente más fonotecas para Morelia, para el estado, porque es el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que indudablemente no hubiera sido posible sin la sensibilidad, cuando platiqué con el señor rector, el doctor Gerardo Tinoco y con el secretario de Difusión, cómo tomaron a bien esta propuesta y sobre todo los requisitos que debíamos cumplir en México, en la fonoteca nacional, en Conaculta, para el traslado de la fonoteca aquí en Morelia. Este espacio es un claro ejemplo de los resultados que durante los 21 años de existencia del Centro Cultural Universitario ha obtenido en materia de democratización del patrimonio cultural universitario, que ahora enriquecerá con el arte sonoro de México, creando así una cultura al escucha. Por su parte, la Facultad de Economía inauguró la biblioteca Ricardo Torres Gaitán. Con esto se confirma la calidad académica de dicha facultad. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana inauguró su nueva biblioteca Ricardo Torres Gaitán, esta con la finalidad de proporcionar a los alumnos nicolaitas mejores espacios para el desarrollo integral y académico. El director de la Facultad de Economía, Rodolfo Aguilera Villanueva, explicó que ha sido un gran logro de todos los que colaboran día con día en esta universidad y que hacen que la facultad sea una de las mejores a nivel estatal y a nivel nacional. Porque el edificio que hoy nos van a entregar no es otra cosa más que el resultado del trabajo que ha realizado, el personal docente ha escrito a nuestra facultad, la formación académica que ellos han tenido, el trabajo que realizan de manera permanente nuestras aulas ha dado como resultado que nuestra facultad esté catalogada como una de las mejores facultades y lo dio con mucho orgullo dentro de nuestra universidad y también a nivel nacional. El monto total de 5 millones 320 mil pesos permitieron la realización y equipamiento de esta nueva obra, de los cuales estuvieron destinados para el mobiliario y equipo de cómputo y para la construcción del espacio. En este espacio de Orgullo Nicolaita hacemos una breve pausa. Regresemos, tenemos mucho más que ofrecer. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx En tema de investigación le daremos a conocer lo que son los peces dormilones, un proyecto de investigación que realiza la joven Nicolaita de la Facultad de Biología, ella es Sesengari Galván Quesada. Una de las tres sustantivas de nuestra máxima casa de estudio, sin duda alguna, es la investigación. A través de ella se despejan los enigmas de la ciencia. Acompáñenos porque hoy vamos a tener o vamos a hablar acerca de los peces dormilones, que es parte de un trabajo de tesis doctoral. Nuestro mundo continúa siendo un lugar aún por descubrir, tanto en la flora como en la fauna. Existe gran cantidad de especies que requieren ser clasificadas y estudiadas por los investigadores, con la finalidad de conocer cuál es su comportamiento y los secretos que estos esconden para la ciencia. Diversos tipos de trabajos y distintos estudios relacionados con peces, tanto marinos como dulceacuícolas, se han realizado en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un pequeño ejemplo de esto se ve en peces del género cobiomorus, que pertenece a la familia elotridae, que en el lenguaje común son llamados como dormilones. Dicho proyecto se encuentra liderado por la nicolaita Cezangre Galván Quesada, como parte de su tesis doctoral, dentro del trabajo titulado sobre la clasificación y distribución de los peces. Esta idea sale de que en el laboratorio tenemos, en el Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología, tenemos un área que se llama, donde trabajamos las relaciones evolutivas de los peces. Entonces ahí estamos interesados en investigar cómo es que nuestras especies, sobre todo las que tenemos aquí en México, las especies endémicas, y a lo largo de toda la costa del Pacífico y del Atlántico en el continente americano, estamos interesados en saber sus relaciones evolutivas y sus conexiones que tienen entre sus diferentes poblaciones. Se ha encontrado como parte de estos estudios que los peces dormilores se encuentran localizados en ambientes costeros dulceacuícolas, pero algunas especies entran a zonas intermariales, de baja salinidad, lo que favorece su capacidad de dispersión a través de la boca de los ríos. A través del proyecto de verano en la Universidad Michoacana, se obtuvieron 13 secuencias del género Gobiomorus o Dormilones, lo que permitió hacer un análisis de las tres especies de dicha variedad. La reconstrucción filogenética que se realizó a través de las secuencias obtenidas, mostró la formación de dos linajes en el Pacífico, Maculatus y Polipelis, así como también la formación del grupo correspondiente al dormitor del Golfo de México, lo cual según los resultados existe una barrera que no permite a dicha especie que se distribuye en el Pacífico de América, impedimento que pudo haberse formado hace más de 3 millones de años. Aún quedan piezas del rompecabezas por descubrir acerca de la distribución de los peces y cómo han llegado a estar en el lugar que se encuentran actualmente. Sin embargo, el equipo de trabajo del Laboratorio de Biología Evolutiva y Conservación de nuestra máxima casa de estudios se encuentra elaborando para poder encontrar los secretos que muchas especies adquirieron a través de la evolución para llegar a ser lo que son ahora. Este proyecto científicamente está aportando nuevas especies que antes no se conocían para la ciencia, lo cual es muy importante debido a nada más, no nada más porque aumenta el acervo taxonómico, el acervo de especies con los que se cuenta, sino porque esas identificaciones nos permiten tener una mejor visión a la hora de conservar los ecosistemas, a la hora de conservar y con ello sus especies y tener un mejor manejo de esas especies. Es de esta manera como la Universidad Michoacana genera el conocimiento a través de sus diversas investigaciones que realizan tanto estudiantes como investigadores de nuestra máxima casa de estudios. El Centro Cultural Universitario celebró su vigésimo primer aniversario. Conciertos, la presencia del intelectual escritor Pablo Bullosa, de músicos de la talla de Miguel Luna y el concierto con la orquesta de cámara son parte de las actividades que tuvo el Centro Cultural Universitario. Esta semana el Centro Cultural Universitario festejó su vigésimo primer aniversario, en donde abrió con una conferencia magistral para conmemorarlo. El periodista, escritor y experto en medios de comunicación, electrónicos e impresos Pablo Bullosa habló ante un auditorio lleno sobre el conocimiento y los libros, donde dijo que la vida es más intensa y más interesante gracias a estos. Sus conferencias se basan en la multiplicación de lectores, la creatividad, la acumulación de conocimiento y la memoria. Acto seguido, la orquesta de cámara Nicolaita se presentó para delictar al público con un concierto donde participaron los solistas Carlos Enrique Segura en la flauta y Elizabeth Martínez Ramírez con el violín, bajo la dirección del maestro Román Revuelta Retes, interpretando obras de Bach, Mozart, Henrik y Joaquín Gutiérrez Eras. Además se presentó el compositor y cantante Miguel Luna, músico ecléctico sin ningún compromiso más que consigo mismo y quien ha destacado en festivales musicales, entre ellos el Oti y con el dueto Luna Fría. Su faceta más conocida es como compositor, sus éxitos más sonados los ha dado a conocer a través de artistas como Luis Miguel, Lupita D'Alessio, Guadalupe Pineda, Pepe Aguilar, Ana Cirré, entre otros. En el Auditorio Nicolaita presentó su más reciente producción discográfica titulada Mi propio invento. La calidad de los eventos del Centro Cultural Universitario siempre han dado que de qué hablar y este año no fue la excepción. Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes obtuvieron el tercer lugar en el primer encuentro interinstitucional organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Yamilet y Edgar García Sánchez son hermanos y ellos nos hablan precisamente de esta experiencia que han tenido. Hola, nosotros somos Edgar y Yamilet del Duetololoche y participamos en un encuentro que hubo la semana pasada de arte y cultura. Somos universitarios en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nosotros somos alumnos de Bellas Artes, él en la licenciatura en música y yo en teatro. Y pues, no sé, platícales cómo estuvo el encuentro. Sí, bueno, fuimos a representar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros representamos el área de música. Este encuentro es el primero que se hace en la Universidad de Querétaro. Lo organizaron la Universidad Autónoma y se llama Primer Encuentro Nacional de Arte y Cultura. Somos universitarios para universidades coloniales. Participaron universidades como la de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara. La de Pachuca Hidalgo también. La Universidad Michoacana. Y bueno, la temática era, de acuerdo a la disciplina artística, presentar una propuesta de acuerdo a los temas que ellos nos dieron. Los temas eran identidad universitaria, violencia y adicción a las redes sociales. Nosotros elegimos identidad universitaria y participamos con la canción Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. A nombre de este equipo de Orgullo Nicolaita, me despido. La próxima semana lo esperamos en una emisión más. Antes de hacerlo, quiero decirle que los hermanos Yamilet y Edgar García, que acabamos de ver esta información, nos han dejado esta música. Este es el talento de los hermanos estudiantes de la Escuela Popular de Bellasat. Gracias. 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 Gracias.